¡Ay, eso está horrible! ¿Qué pasa? Eso está horrible, o sea, ¡mesero! ¡Mesero! ¿Pero qué es lo que pasa? Porque yo no encuentro de lesión. Está horrible, no, 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 está como que salada, fría. ¡Ay, Dios mío! ¡Mesero! No, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Eso está demasiado horrible, ¿cómo está comiendo eso? Mira, está como que fría la comida, eso, ni siquiera tiene sabor. ¡Tranquilísimo! ¡Mesero! ¡Wei, wei! ¡Ve, ve, que te están llamando, date rápido a la mesa, ve! Ya voy, ya voy. Pero yo no entiendo. No. Dígame, señorita, ¿en qué la puedo ayudar? Como yo pensé que tú me ibas a ayudar, ¿qué es esta asquerosidad de comida que tú me traíste? Eso está horrible, yo no la quiero. Pero, ¿y qué tiene el plato, señor? Esa comida realmente está horrible, no sé, está como que salada, incluso esos vegetales, no sé, parece como que son de antes de ayer. Yo realmente no puedo creer cómo a mí usted me va a traer una comida como esta, a una mujer como yo. Parece que ustedes nos respetan a los clientes aquí. Discúlpeme, señorita, si usted quiere, yo me llevo el plato y le traigo otro, se lo cambio por otro. ¿Otra más? No, yo no quiero que usted me vuelva a traer otro plato como este, por lo menos tráeme un poquito de agua, por favor, para bajarme y quitarme el salado de esa comida. Horrible. Ok, yo se lo, denme un momento, señorita. En un momento le traigo el agua. Sí. Por favor. ¿Qué show está haciendo esa mujer? Qué arrogante esa mujer. Yo no sé cómo es que ese hombre puede salir con una mujer así, tú. Así es. Mira aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con las mujeres? Esa señorita como que se incomodó y que la comida está salada, está de que mala, yo no entendí realmente. Qué raro, mira que esa comida aquí siempre los clientes nos la han catalogado que está excelente, mira esos vegetales están frescos, la comida está a punto de sal, no entiendo. Eso es lo que yo digo, pero yo creo que ella está como un poco enojada, no sé, porque ella es uno de esos pocos clientes que se vienen a quejar por la comida. Así mismo, pero vamos a resolver que ya estamos aquí, ¿qué tú necesitas? Agua pidió, eso porno por ahí sí, agua, dame. Está bien, dame un segundito ahora mismo. Lleva un poco de agua. Wow. Yo no entiendo realmente, ¿por qué hay que aparecer en persona así? Y tranquilo, tranquilo, vamos a salir de eso ya. Nada, puede coger con calma, tú sabes. Está bien, está bien. Wow. Dios mío, pero yo no puedo creer, tú viste como ella le tiró ese vaso a ese mesero, qué falta de respeto. Qué mujer más horrible. Yo sé lo que ella está haciendo, ella lo que no quiere es pagar la cuenta, no hay cuarto, no tiene. Yo no creo que sea eso porque se ve muy elegante esa mujer para no tener dinero. Eso es apariencia, ahí no hay cuarto, tú no viste el tipo, acá está se fue. Y él no va a volver, ¿no? Él no va a volver. Esa es una estrategia de las mujeres. No, espérate, yo no quiero que tú hagas absolutamente nada. Aquí todos ustedes lo que son una recua de imbéciles, yo no quiero que tú sigas siendo un desastre. Lo que yo quiero ahora mismo que tú me traigas al supervisor y al encargado aquí de este restaurante. Todos ustedes lo que son una balsa de estúpidos, aquí mi presencia cuesta. Por favor, no, llámamelo ahora mismo, lo necesito. Oye, pero de verdad que esa mujer se está pasando. Oye, gracias a Dios que yo estoy aquí porque si yo fuese el mesero, hoy mismo hubiese yo perdido mi trabajo, yo hasta la tiro a la piscina. No, que yo no tengo paciencia para prestar con gente así. Wow, Dios mío. Increíble. ¿Qué tú dices si pagamos la cuenta y no vamos de aquí? Porque demasiada ridicula en una sola gente. Sí, yo estoy de acuerdo que paguemos la cuenta. No aguanto. Me cero, me cero. Michael, me están reportando un inconveniente. Necesito que bajes y revises la mesa seis. Me dicen que un empleado, nosotros y una clienta están teniendo problemas. Ve a revisar eso, por favor. Está bien, mi lady, yo resuelvo. Ex, el vaso, por favor. Ojalá y estén haciendo una de esas clientas fastidiosas que venga a hacerle daño al negocio. Bueno. Yo lo siento por esta mujer, pero no es el tipo de persona que yo busco. Es muy greída y fastidiosa. I'm sorry. Disculpe, señorita. ¿En qué puedo ayudarle? ¡Ay, un delincuente! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Dios mío! ¡Ay, un ladrón! ¿Cómo deja entrar preso en usted como aquí? ¿Quién es usted? Señorita, yo soy el encargado. ¿Cómo puedo resolverle su problema? ¿El encargado? No, yo no lo puedo creer. Usted con esas fachas es el encargado de esta empresa. No, yo quiero hablar con el dueño de esta empresa. Yo no puedo hablar con un delincuente. Señorita, pero ¿y esa falta de educación? Usted se le ve que no tiene educación. ¿Yo que no tengo educación? Usted no tiene educación. Yo no tengo educación. Y usted con esas fachas me está hablando a mí que no tengo educación. Usted se ve que es una persona miserable que viene de barrio y que viene de calle. Ay, Dios. Búscame al dueño de la empresa. Y oye, yo aquí no voy a pagar ni un centavo porque todo el servicio que usted me ha dado a mí son de inútil. Ha sido nefasto. ¿Usted no va a pagar? No. Tranquila. Vamos a resolver ese problema. Yo voy a llamar a mi jefa ahora mismo. Sí, vaya y llámela que no quiero hablar con usted. Ay. Jefa, lo siento. Hice todo lo que pude, pero la cliente exige hablar con usted. Tranquilo. Yo me voy a encargar de esto. Lo único que te digo, ve llamándome al seguridad, por favor. Está bien, como tú, nene, me le digo. Oye, de verdad que yo no sé qué es lo que se trae esa cliente, pero mírame. Ella ni con el jefe quiere colaborar. Óyeme, sus intenciones solo las sabe ella. Porque yo he tratado de toda la manera posible de mantenerla satisfecha. Que ella no quiera, como te digo, aceptarlo, son otras cosas, pero yo realmente no entiendo cuál es la razón de ella estar haciendo eso. Óyeme, Dios sabe lo que hace. Porque yo hubiese estado en el lugar tuyo y hace rato que yo hubiese perdido la paciencia y no se sabe lo que hubiese pasado ahí. Oye, ¿qué es lo que pasa? En el tiempo que yo tengo aquí, yo he aprendido a sobrellevar eso porque no es la primera vez que aparece una cliente así. Y yo necesito el trabajo, no me puedo poner tampoco a perder la cabeza por una cliente que quiera humillar a uno o hacer a uno de menos. Pues mírame, ten algo en claro. Que si hubiese sido yo o yo pierdo mi trabajo con una cliente así, tenlo por seguro. Mírame, te voy a dar un trago de esto para que te relajes un poco. Porque mira, yo en verdad estoy perdiendo la paciencia. Toma verte un trago de eso, por lo menos. Bueno, esperemos que la jefa la haga en tres razones. Porque si no, no se sabe cuáles son los planes de ella. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. ¿Usted es la dueña? Sí. Ay, qué bueno que la veo. Mire, le quiero decir que el servicio que yo he recibido hoy ha sido pésimo. La comida que me trajero estaba salada. Yo incluso tengo miedo de que tenga que ir al médico. Incluso me trajero un agua que no le pedí. O sea, literalmente fue horrible. Yo le quiero decir que yo la cuenta de todo lo que he consumido hoy no la voy a pagar. Porque el servicio que me dieron hoy fue totalmente pésimo. Y una mujer como yo, de clase y fina, no puede recibir esa clase de servicio. Así que, por eso se lo quise informar. No, yo le voy a decir algo a usted. La única que yo desplantes y shows baratos aquí ha sido usted. Y si usted se quiere retirar de mi establecimiento, pues la invito a que pague la cuenta y pueda retirarse. No, no, no. Es que usted no me entendió. Parece. Yo no voy a pagar la cuenta. Con el servicio que yo recibí, de que yo soy una mujer de calidad, y con el servicio que yo recibí por parte de ustedes, yo no voy a pagar. Es más, lo voy a demandar. Yo sabía que por las cámaras su rostro se me hacía conocido. Usted es una estafadora que está acostumbrada a ir a todos los establecimientos de la zona para comer de gratis porque va sin dinero. Así que usted se va a ir, sí, sin pagar, pero se va a ir directo a la policía. ¿Cómo que policía? ¿No? ¿De qué ustedes están hablando? No, eso yo siento que es malentendido. No, yo siento que es malentendido. No, usted no puede entender que fue el servicio malo que ustedes me dieron aquí. Yo no voy a permitir que me lleve porque fue el servicio malo que me dieron aquí. No, no, no lo entienden. Usted no tiene que ser malentendido. Ella puso una... Usted no tiene que ser malentendido.